El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y, además, ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. Y la comunidad del sector del Malecón en el municipio de Arauca no aguantan más y se armaron con garrote para sacar del sitio a los expendedores de droga y a los delincuentes. Piden a las autoridades que se cierren los establecimientos nocturnos que allí funcionan. La comunidad en Noticias La Lupa Araucana. El sector desde la redoma de la avenida Quinta hasta el puente internacional José Antonio Paez, por el malecón, se había convertido prácticamente en una calle del cartucho. La comunidad se ha unido en bloque para sacar de este sector a los expendedores de droga y también a los jíbaros. Cansado de la drogadición, prostitución, expendedores de droga, jíbaros y delincuencia, los habitantes del sector del malecón entre la redoma de la avenida Quinta y el puente internacional José Antonio Paez decidieron de conformar un frente común y ahuyentar a todas estas personas del lugar. La comunidad cansada de este problema de prostitución, de drogadicción, de venta de estupefacientes en este sector se ha tomado el derecho propio que la constitución nos da a nosotros como ciudadanos de poder defender lo nuestro y salimos todos en un solo plan de marcha, sacamos a esa gente y estamos teniendo la recuperación de este malecón, haciendo una jornada de aseo, sacando, vuelvo y le repito, el expendio de droga que había acá tan terrible, la mala fama que tenía este sector y estamos cambiando de la imagen y la cara a este barrio. Los habitantes del malecón trataron de solucionar este impasse por las buenas para alejar a los expendedores de droga, pero ellos no acataron el llamado de la comunidad. Sí, de primero le estamos diciendo por las buenas, hemos ido uno a uno a decirle, aquí no necesitamos droga adictos, no necesitamos nada de esa gente, ni expendo y nadie fuera. Y el que ya, pues aquí hubo un herido acá, porque esos íbaros atacaron a los muchachos de acá, entonces al otro día se agarró uno y la policía le encontró 30 papeletas de bazuco. La comunidad se armó de valor y con garrote en manos defienden el lugar frente de sus viviendas, de los delincuentes y los drogadictos. Nosotros mismos con palos los hemos sacado, no les hemos dado, no les hemos pegado porque ellos salen a correr, ellos no se paran, pero ya saben y están advertidos que acá no deben entrar porque, gracias a Dios, tenemos el apoyo del mayor grueso, el sustente corredor que ha estado pendiente de acá, ayudarnos en áreas de proteger y salvaguardar la integridad de los mismos ciudadanos. Las personas cansadas de las riñas y venta de droga en el sector se armaron con garrotes para sacar a estas personas que están dañando a la juventud del barrio. Toda la comunidad, gracias a raíz de lo que pasó el sábado, pues todos aquí nos tomamos la decisión de sacar a todos, como dijo aquí mi vecino presente, porque ya no aguantábamos más. Mire, el señor alcalde, el señor gobernador, hasta las autoridades estaban ya conscientes de lo que estaba pasando acá. El señor alcalde lo único que nos decía era que tranquila, que ya eso estaba en gestión. Bueno, ¿qué tocó esperar? Que hubieran cuatro heridos, porque fueron los cuatro heridos que se llevó el sábado a las 11 de la noche para el Hospital San Vicente. Los habitantes solicitaron a las autoridades el cierre definitivo de algunos bares que funcionan sin sus respectivos documentos. Queremos el cierre total y absoluto de los bares que están aquí. La policía viene y saca a las mujeres, se las llevan para el otro lado, los dueños de los establecimientos pasan una canoa y las vuelven a traer para acá. No, nosotros no queremos eso, lo que queremos es el cierre total y absoluto. Pues ya gracias a nosotros, la comunidad, todos reunidos, sacamos a toda esa gente de aquí del barrio. Para el fin de semana se realizará una actividad comunitaria en este sector del municipio de Arauca. Y el domingo, pues gracias a Dios, mire, como usted se ha estado pendiente, se ha dado cuenta, la limpieza, hay una jornada, hay una olla comunitaria, nos van a, hay actividades para los niños, que es el domingo, a partir de todo el día. Y eso, invitamos al pueblo araucano que no se deje, que saquen a todos los expendedores de droga, a todos, porque es que así como nos cansamos ustedes, nosotros, yo creo que ustedes deben de también estar cansados, pero ya no más. Incluso, hemos sido amenazados, que nos cuidemos, porque nos van a dar. Aquí los venezolanos, que estaban vendiendo droga, aquí en el barrio, el sábado nos amenazaron y dijeron que nos iban a sacar a nosotros de nuestro barrio, que nosotros no pertenecíamos aquí. ¿Cómo que no vamos a pertenecer si nosotros somos colombianos? Está bien que vengan ellos y trabajen, pero en cualquier cosa, pero vender droga. El comandante del departamento policial Arauca le hizo un llamado a la comunidad para que no se tome la ley por sus propias manos. Aquí hay que hacerles saber a las personas que hay unas instituciones establecidas para atender todos estos problemas. No quisiéramos que más bien la víctima terminara siendo el victimario y eso sería bastante grave, es un mal mensaje. Seguimos trabajando de la mano con ellos. Es importante hacerles saber a estas personas las consecuencias que puede traer cuando ellos quieren tomarse la justicia por sus propias manos. Pueden verse inmersos en investigaciones penales cuando podrían fácilmente también acudir a las instituciones. Sabemos que hay un llamado urgente a la comunidad a seguir trabajando contra el tema del delito del hurto, que en todas sus modalidades ha venido afectando fuertemente al municipio de Arauca y pues que nos toca también seguir trabajando en investigación criminal. Esto es un trabajo de investigación criminal e inteligencia permanentemente. Ahora, la dinámica del municipio ha cambiado por todo el impacto social que se tiene no solamente aquí dentro del país, sino lo que nos afecta por la llegada de tanto extranjero aquí al departamento. La comunidad seguirá con este frente común hasta que no quede ningún delincuente, expendor de droga y jíbaro en este sector de la capital araucana. La comunidad de este sector se ha unido para realizar un mantenimiento, una limpieza, un embellecimiento del malecón ecoturístico desde la redoma de la avenida Quinta hasta el puente internacional José Antonio Páez. La comunidad o los habitantes de este sector le exigen al alcalde que cierren todos los establecimientos nocturnos que aquí existen. Este es un informe de Carlos Pérez para Noticias La Lupa Araucana.